La transformación del escenario profesional del restaurador de arte se descubre en la exposición Restaura 3.0, Tecnología, Arte y Restauración, que podemos ver en la Universitat Politècnica de València. Los inicios de los restauradores no fueron fáciles, los recursos, los materiales eran bastante limitados, recurrían mucho a la imaginación y a la utilización de herramientas de otras áreas. El trabajo de taller del restaurador decimonónico y de principios del siglo XX era un trabajo personalizado, único, que se realizaba a puertas cerradas y muchas veces ni siquiera se contaba lo que se hacía en la obra. Era un trabajo muy de secreto. En la actualidad, la práctica de la restauración supone una transición y convivencia entre la artesanía y la ciencia. La profesión ha sufrido un cambio tecnológico y social que ha derivado en una mayor especialización del perfil del restaurador. Hoy en día se pueden hacer trabajos de muchísima más calidad porque el trabajo es interdisciplinar. Cada uno de los especialistas aporta lo mejor de su línea de investigación y de trabajo en pro de la conservación de esa pieza que se está trabajando. La formación de los profesionales en conservación del patrimonio supone un pilar fundamental. En el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales se ha perseguido desde su creación, hace 25 años, la formación de especialistas cualificados y competentes. En cuanto a intervenciones emblemáticas que se han hecho, pues han intervenido piezas. La última y que más resonancia ha tenido, San Nicolás. Es una labor del departamento en la que es alabable. Es un gran esfuerzo el que se ha hecho. Trabajos interdisciplinares también se han realizado incluso en Tenerife, Teatro Leal de Tenerife. Por supuesto, Palacio Ducal de Gandía. Es decir, son muchos los proyectos que aunan el esfuerzo de muchos profesionales que forman parte del departamento y sobre todo en estos 25 años. La exposición incluye 13 modos de intervención distintos relacionados con técnicas empleadas en la actualidad, complementados con vídeos explicativos de cada uno de los procesos. Además, podemos descubrir cómo era un taller de restauración de principios del siglo XX y cómo son en la actualidad. La muestra está comisariada por la vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria, Victoria Vivancos, junto a Susana Martín y Vicente Guirola, profesores del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Se puede visitar hasta el próximo mes de enero.